Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de Eskinet, Microsoft Windows es uno de los sistemas operativos más usados, hoy vamos a echar un vistazo a todas las versiones de Microsoft Windows, pasemos a, la historia y versiones de Windows, parte 1. Antes de que el ratón se volviera en el estándar, los sistemas operativos de líneas de comandos eran el estándar como, Microsoft 2, CP barra M, Doctor 2, entre otros. Pero ya habían algunos ambientes gráficos que usaban el ratón como, el de la Xerox Alto, y Vision para Microsoft 2. El desarrollo de Windows 1.01 comenzó en 1983 bajo el nombre de Administrador de Interfaz, ese mismo año se lanzó el Microsoft Mouse, a finales de 1983, el proyecto pasaría a llamarse Windows, y sería demostrado en la cóndex de otoño de 1983, y comenzaría apareciendo en revistas de computación de la época. Se finalizaría el sistema operativo hasta llegar a ser Windows 1.01, el cual se lanzó el 20 de noviembre de 1985, la cual fue la primera versión que salió a la venta, esta versión no era un sistema operativo, sino que era un ambiente gráfico para Microsoft 2 que usaba el ratón, Windows 1.01, vino con los siguientes programas. Una agenda, un programa de dibujo monocromático llamado Paint, un blog de notas, un procesador de textos tan grande, al menos en la época, que salió en un disquete aparte, llamado Windows Write, el juego Reversy, un calendario, un panel de control para configurar, impresoras, un modem, no confundirse con los routers, los colores del sistema operativo, si, Windows ya era personalizable desde el comienzo de los tiempos, la velocidad del doble clic, configuración del mouse para zurdos y diestros. Volviendo al tema, estas eran las otras aplicaciones que incluyó Windows 1.01, que aún no mencioné. Una calculadora para hacer cálculos básicos, un reloj, un portapapeles, una terminal y una libreta de direcciones, en toda la serie Windows 1.0X, no se pueden sobreponer las ventanas, excepto por los diálogos de mensaje, pero se pueden apilar las ventanas, esto se hizo para que la compañía Microsoft no fuese demandada por Apple, ya que en esa época, en System Software ya se podían sobreponer las ventanas del escritorio. A comienzos de 1986, se lanzó una actualización exclusiva para Europa a Windows 1.01, llamada Windows 1.02, esta versión fue la primera disponible en otros idiomas, ya que, fue la primera versión de Windows en alemán, esta versión de Windows fue la primera en superar la barrera de los 640 kilobites de memoria RAM, e implementó soporte para más de 20 interfaces distintas europeas de teclado, e incluye versiones actualizadas de las aplicaciones incluidas con Windows 1.01. A mediados de 1986, se lanzó una actualización universal para Windows 1.01 y 1.02, llamada Windows 1.03, la cual arreglo errores, agrego controladores adicionales de dispositivos, y versiones actualizadas de las aplicaciones incluidas en Windows 1.02, esta versión fue la primera disponible en el idioma francés, como también fue la primera versión disponible en el idioma japonés, para las computadoras japonesas NEC, en abril de 1987, se lanzaría la última versión de la serie Windows 1.0X, llamada Windows 1.04, esta versión de Windows arreglo errores y fallas de Windows 1.03, tuvo una pantalla de arranque con el nuevo logotipo de Microsoft, solo se actualizaron los programas calculadora, panel de control y reversi, fue la primera versión de Windows distribuida en disquetes de 3.5 pulgadas, pero solo en ciertos lugares como Alemania. Además, con todos los esfuerzos posibles que hizo Balmer, La serie Windows 1.0X, no se volvió tan popular en su época, además que interface gráficas como System Software de Apple eran más cómodas de utilizar. Parches hechos por fanáticos, permiten correr Windows 1.01, 0.02, 0.03 y 0.04 en gráficos VGA, y ser compatible con ratones de puerto PS-2, los requisitos mínimos para correr cualquiera de las versiones de Windows 1.0X eran, un microprocesador Intel 8088, 320 KB de memoria RAM, 720 KB de espacio libre en el disco duro, tener instalado el sistema operativo Microsoft 2 versión 2.0, tarjeta gráfica, CGA, Hércules o EGA al menos monocromática. Windows 1.01 soportaba los siguientes modos gráficos, CGA en blanco y negro, Hércules, EGA en color, EGA en color mejorado, Windows 1.03 agregó soporte para gráficos ATT y Tandy, La serie Windows 1.0X fue reemplazada por Windows 2.0, Antes de pasar a Windows 2.0, Windows 1.0X y 2.0, al intentar mostrar un año después del año 2000, lo representa, por ejemplo, El año 2019 en este caso sería el año 119, esto es porque Windows 1.0X y 2.0X representan los años con dos caracteres. En junio de 1987, se lanzó Windows 2.03, una versión que reemplazaría a la serie Windows 1.0X, Esta versión agregó soporte oficial para gráficos VGA y ratones de puerto PS barra 2, Windows 2.03 fue la primera versión de Windows disponible en español, italiano, sueco y holandés, Esta fue la primera versión de Windows en poder sobreponer las ventanas del escritorio, Esta versión de Windows reemplazó la barra de aplicaciones en segundo plano de Windows 1.0 con el escritorio tradicional de Microsoft Windows que todos conocemos, Un problema es que cada aplicación minimizada hacía estorbo en el escritorio de Windows. En Windows 1.0X, ya existían las funciones de minimizar y maximizar las ventanas del escritorio, pero bajo los nombres icono y zoom, en Windows 2.03 estas funciones obtuvieron los nombres minimizar y maximizar. En Windows 2.03 el formato .msp, el formato de Paint de aquella época, había cambiado en Windows 2.03, e introdujo la herramienta de conversión de Paint, para poder ver y editar dibujos de Paint hechos en Windows 1.0X. En Windows 2.03, se agregó una opción en el panel de control, para configurar el tamaño del borde de las ventanas del escritorio, y en la configuración de colores del escritorio, se agregó una opción para personalizar el borde de las ventanas del escritorio, esta fue la última versión de Windows, en poder ser instalada en un disquete, Windows 2.03 se volvió popular por las primeras versiones de Microsoft Office. En Windows 1.02, ya se podía configurar el país, pero en Windows 2.03, se agregaron más opciones para configurar el país, en Windows 1.01 se podía configurar el mouse para zurdos y diestros, pero en Windows 2.03, se agregó la opción de configurar la aceleración del mouse. Esta versión de Windows fue la primera en recibir ediciones 286 y 386, las cuales, eran ediciones de Windows para aprovecharse de las características específicas de los microprocesadores 80.286 y 80.386 de Intel. El día 27 de mayo de 1988, se lanzó una actualización a Windows 2.03, llamada Windows 2.1, la cual arregló errores, y se volvió popular por sus ediciones Windows barra 286 y Windows barra 386. La versión Windows 2.1, 286, fue una versión diseñada para el microprocesador 80.286 de Intel. La versión Windows 2.1, 386, fue una versión diseñada para el microprocesador 80.386 de Intel. A pesar de que Windows 386 y 286, fueron diseñados para los microprocesadores 80.386 y 80.286 respectivamente, estas dos versiones de Windows pueden funcionar en el microprocesador 80.88, sin las funciones diseñadas para los microprocesadores 80.286 y 80.386. Durante este periodo de tiempo, empezó el proyecto OS 2.3.0, un nuevo sistema operativo de Microsoft e IBM de 32 bits, programado desde cero, el equipo de OS barra A2.3 se formó en noviembre de 1988. Los requerimientos mínimos para correr Windows 2.03 eran, Microsoft 2 versión 3.0, 512 kilobytes de memoria RAM, tarjeta gráfica CGA, EGA, BGA al menos monocromática. En enero de 1989, la primera recopilación de Windows 3.0 fue enviada a los testers, pero eso es tema para otro video. Pero no es todo de color rosa, en 1988, Apple demandó a Microsoft y a HP, esta demanda se debió a que Microsoft copió a Apple, cuando agregó la función de sobreponer las ventanas del escritorio en Windows 2.03, pero Microsoft y HP salieron victoriosos en septiembre de 1994, porque el elemento que Apple estaba exclamando no estaba protegido por copyright. No voy a perder el tiempo en tus estupideces. Tónenme canciones de fondo y renders de mi personaje, para que se utilicen en futuros videos. En el próximo episodio de La Historia, Evolución y Versiones de Microsoft Windows, veremos como Windows 3.0 volvió popular a la serie Microsoft Windows, y como Windows 3.0 ha hecho influencia en el desarrollo de Windows NT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!